Imagino que muchas veces también debe pasar que querés volver, querés ver a la familia. ¿Cómo es eso? Primero empiezo por Ariel. Mirá, yo creo que se demoró bastante él en tomar la decisión, pero bueno, estamos muy contentos de lo que él cuenta y de lo que uno vive cuando va, porque uno lo siente que él está muy bien ahí, está muy bien contenido, tiene un agente profesional espectacular, así que creo que nosotros tampoco estamos arrepentidos del tiempo que él esperó, porque creo que ha decidido en un club que hoy por hoy está muy bien, en todo aspecto, no solamente futbolístico, que a uno por ahí, más allá de lo futbolístico, también le interesa la parte afectiva hacia el hijo. Entonces, bueno, creo que hoy estamos muy contentos en eso. Tiene una parte, un psicólogo que está permanentemente con ellos, y bueno, ¿Vale te puede contar un poco más lo que vive el día a día? El día a día. ¿Cómo es eso, Vale? Bueno, nosotros arrancamos a las 6 de la mañana, casi todos los días, y bueno, tenemos el desayuno ahí en la pensión, después de ahí nos vamos en el colectivo para el predio, en el predio entrenamos, estamos casi 3 horas por día, comemos ahí, y de ahí tenemos un colectivo que nos lleva hasta la escuela. O sea, a la pensión no volvemos hasta la noche, hasta que volvemos a la escuela no volvemos a la pensión. Y bueno, con respecto a lo que decía antes, yo creo que siempre cuando llegas a un lugar nuevo, el tema de adaptarte, de tratar de hacerte amigo, siempre cuesta, porque recién llegas, recién llegas, estás tímido, pero una vez que lo haces, y más estando acá, cerca, yo creo que es algo muy lindo, porque después vivís un montón de cosas, te soltás y se hace todo más lindo. Bien, todo pasa a veces muy elaborágine, el día a día. Fuiste llamado para la selección argentina, la Sub-15. Si imaginate ya jugar, yo lo veo afuera, ¿no? Pero ya jugar en talleres, y sabiendo que talleres también es un club que a corto plazo ha exportado jugadores, o a ver, Pavón, por ejemplo, por la sitio 1, es uno que fue a Boca y ahora está en vista de los grandes. No quiero hablar tanto de eso porque me gusta más esta parte. Creo que eso es un proceso, Ariel, de paso a paso, ¿no? Pero creo que es interesante, ¿no? Que ya convoques la selección argentina, que te tengan en vista. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo a tan corta edad lo imaginás? ¿Lo pensás? ¿Trabajás para eso? ¿Cómo te lo tomás? Y, bueno, la primera vez que fue el año pasado, que fue la Sub-15, yo hacía poco llegaba al club, hacía un par de meses, no tenía casi muchos partidos y me llamaron. Y, bueno, obviamente que al estar hace poco, y yo adaptándome todavía y todo eso, te pegó, y la verdad que fue un sueño. Y, bueno, ahora es como que ya lo tomás más con calma y ya decís, ya estoy acá, formo parte, tengo que entrenar, y, bueno, ya es más profesional. ¿Te imaginás jugando en la selección mayor? Yo creo que todos lo sueñan y se lo imaginan. El tema es llegar y, bueno, eso creo que a base de esfuerzo todos los días. Qué bueno, qué bueno. Por otro lado, también, al fin de año fuiste convocado, hablando de las convocaciones, fuiste convocado para ir a jugar a Neuquén para la Liga Cordobesa. O sea, son todas noticias que quizás lo mejor yo te las voy contando y para la gente de estar al otro lado, dice, hay un trabajo enorme atrás de eso, ¿no? Pero, ¿cómo vienen recibidas también estas noticias? Y la selección de Córdoba, nosotros lo recibimos el año pasado a eso, que estuvimos entrenando un poco más después de clase y todo eso. Y, bueno, fue un viaje largo, todo, pero la verdad que fue muy lindo allá, porque, bueno, salimos campeones y, bueno, la verdad que fue muy lindo porque nos juntábamos chicos de talleres, de Belgrano, Instituto, o sea, todos los que vos te enfrentás todos los días, clásicos, todos juntos en un mismo grupo, en un plantel, y compartir varios días, creo que muy lindo. ¿Cómo le vive papá a esto, por ejemplo, a estas dos convocatorias? Espectacular. Muy contentos. Nosotros, cada progreso de él, nosotros lo vivimos de una forma espectacular, sin ningún lugar a duda, algo, lo que uno quiere y lo que él anhela, sueña. Es ir creciendo en esto porque está apostando el sueño de su vida. Yo recién cuando iba a estar hablando con ustedes, es dejar cosas, para enfocarte en lo tuyo, en este caso, como primer pilar creo, la familia, dejar un poquito de lado a la familia en el buen sentido, porque uno no puede estar, como padre, no puede estar en el día a día, por ejemplo, si bien lo tienen aquí en Córdoba, pero bueno, vos recién lo decías, Ariel, por WhatsApp nos mandamos de un grupo familiar donde van charlando, bueno, pero también hay una resignación, digamos, de una edad más que interesante, para apostar a una carrera que es larga y corta a la vez, porque la carrera del futbolista es hasta los 35, 36, 37 años, intensa. Yo no puedo creer, la verdad, cuando recién le estaba nombrando las convocatorias y demás, después tuve que otra convocatoria más, es intensa, es rápida, no sé, se ponen a pensar, esto lo digo más como familia, o sea, ¿se ponen a pensar, digamos, un poco todo lo que ha conseguido Vale y han conseguido ustedes como familia? Sí, 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 no, no, por eso te decía hace instantes de que estamos muy orgullosos, porque Valentín tomó la decisión de irse en marzo del 2017 y en poquito tiempo tuve una convocatoria en la selección y después, bueno, la selección de Córdoba y la verdad que eso, hay chicos que hace muchos años que hacen inferiores y de que por ahí no consiguen estas cosas. Entonces uno lo ve a eso, más allá de que no lo quiera demostrar o no lo quiera nombrar o no, uno lo ve a eso y eso es todo sacrificio de, bueno, más allá de la familia de él. Vi ahí que metiste un gol en uno de los finales, pero imagino, estimo, delantero o cuál es la posición. Sí, sí, delantero. Delantero, ¿eh? ¿Hincha de qué club? San Lorenzo. ¿San Lorenzo y papá? Igual, igual. San Lorenzo. Viene de herencias. De herencias, ¿ah? Jugador que te guste, por ejemplo, de la Superliga. Y de la Superliga, a mí me gustan mucho Saracho de Racing, Centurión, sacando los problemas que tenga como jugador. Futbolísticamente. Futbolísticamente es uno de los mejores. Me gusta porque cuando uno dice ya un jugador de Racing, independiente, ¿viste? Cuando me nombran 9 de 9 de Chicago es porque entendés fútbol y lo ves. Y todos podemos decir, bueno, es esto, ¿no? Pero, digamos, muy bien, son grandes jugadores. Y a nivel ya Europa o a nivel mundo, por ejemplo, ¿cuál es el que te gusta o el que te sentís así como identificado? Juanfer Quintero, recientemente, puedo decir. Primera, ahí está, colombiano. Después de Europa, bueno, obviamente que te guía mucho por Messi, por la trayectoria y todo, pero bueno, después tenés cada bestia ahí que cuando mirá a cualquiera que vea, aprende de cualquiera. Vale, yo, uno, bien, hoy estuve leyendo un poco, viendo tus fotos, la producción me pasó absolutamente todo. Yo no, siempre, no, hablando con los pies en la tierra, ¿no? Pero uno ve que tenés un gran futuro dentro del fútbol, la familia acompaña. Y por lo que te escucho hablar, soy una persona que es centrada en lo que dice, que tiene muy claro hacia dónde quieres llegar. Y aquí va mi pregunta. ¿Te gustaría con tus comienzos comenzar a jugar en una primera de talleres y después ver qué tiene el futuro de parado para vos? Como familia también lo pregunto. ¿O tener lo mejor objetivo de decir, bueno, mira, Leo, la verdad, tengo un objetivo, me encantaría jugar por los colores en la primera de San Lorenzo? No sé, ¿se piensa eso? ¿O por ahora te manejás en lo tuyo, en lo que tenés ahora, en tu edad? ¿Cómo lo tratás eso? No, yo creo que eso, lo del cuadro que seas vos, creo que queda aparte, porque vos estás hoy en un club, bueno, hablando de mí, en un club que hoy está muy bien en todo, futbolísticamente en todo, y reflejados los chicos, porque eso se ve reflejado nosotros, los que trabajan para nosotros y con nosotros. Y bueno, pero yo creo que una vez que vos empezás a hacer las inferiores en un club, yo ya llevo casi dos años, y yo creo que querés llegar en ese club en el que estás ahora, ¿viste? Y bueno, yo creo que lo otro después se verá, obviamente, pero si haces las inferiores ahí, es lindo llegar ahí. Que lo otro sorprenda después, papá, ¿no? Exactamente, tal cual, yo pienso de la misma manera, de que él está haciendo sus inferiores y sus primeras armas en un club profesional como el Talleres, y que sería bárbaro que debute ahí. Y como familia, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo fue el tema de cuando ya sabían que tomaban la decisión, que se iba a jugar allá? ¿Cómo lo van manejando ustedes desde su punto de vista? Y yo creo que en este caso la que más sufrió fue la mamá. Ahí le tenemos a la mamá. Y sí. Te me emocionás, ¿eh? Y sí. Es así. Porque hay un apoyo familiar que estoy viendo muy grande. A ver, el papá siempre lo que anhela es, me gusta el fútbol, me gustó siempre, lo practiqué en algún momento, ya hace muchos años, que no lo he dejado recordar, pero lo recuerdo. Y bueno, él de chiquitito le encantaba la pelota. Y lo acompañé a todos lados. Y bueno, la verdad que pintaba para que hoy estuviera sentado acá y contando su experiencia, pero uno nunca lo sabía. Y fuimos paso a paso y bueno, esto fue creciendo, creciendo, creciendo y uno es como que por dentro se va armando una película. Paso a paso, ¿no? Nadie se imagina el más allá de hoy. Pero bueno, nos sentamos a hablar en su momento después de varios pasos, el Bavi, la universidad, bueno, varios pasitos que él fue dando después de eso. Y bueno, empezamos a soñar un poco también. Y cuando se dio la posibilidad de que él tomó la decisión de irse, el que más contento estaba era yo. Si bien por dentro sabía que en un momento, a la mañana, cuando despertara, a la noche, no lo iba a tener. Pero bueno, es su sueño. Y como padre con las larias menos ojos, la familia también, por ende, apoyando sin lo de la duda. No, ni hablar. Totalmente. Totalmente. A partir de ese momento, apoyarlo mucho más todavía. Porque bueno, él también lo necesitaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece perfecto que así sea, ¿no? Esto es lo que nosotros queríamos mostrar aquí hoy en la mañana con Vale, cuando Moni, cuando Lino nos contaban. Y cuando también invitamos a diversos futbolistas que nos visitan, a menos del día a día, de las cosas que son moneda corriente en la actualidad del fútbol, creo que esto es lo lindo, ¿no? Mostrar a la gente, por otro lado tenemos muchas familias, chicos que a lo mejor también quieren tener esos mismos sueños.